hola hola como están espero que estén muy muy bien por ahí en sus casitas miren hoy es miércoles ya 2 de diciembre y miren por aquí vengo yo grabando ya ahorita miren apenas estoy cocinando aquí ando en la cocina ya cocinando por acá miren por acá les voy a enseñar lo que hice bueno hice arroz con jitomate y voy a preparar unos chiles rellenos de queso y ya por allá están los chiles miren por ahí está el queso y si es lo que vamos a comer hoy y por allá están las niñas miren por ahí tengo un poquito de fruta verduras que fui ayer a comprar mantado y miren la vela la de los jitomates un poquito de fruta y por aquí lo puse miren y daniela para esta leyendo un libro mío marianita saluda dónde estás princess saluda princess por ahí anda la princesa y miren hoy pues después de que comamos a quiero decorar aquí un poquito no tengo mucha decoración para la cocina pero pues lo que tengo ahí lo queremos a poner hoy y si es lo que voy a hacer después de que comamos está grabando un poquito aquí como decoramos la la cocina y miren yo traigo este mi mantila aquí poner el aceite porque miren si no me lo pongo en sucio en sucio las blusas y ya al rato que las pongo a lavar ya no se les cae el de lo que se manchó y pues si ya a mí daniel aprende la arbolita para que se mira así más bonito y yo no lo hemos prendido todavía son las tres y tres cuarenta y tres ya y pues si hoy no voy a cocinar muchos chiles van a cenar a cuando chiles son como cinco solamente para hoy a veces cocino como para el siguiente día volvemos a comer lo mismo pero hoy voy a cocinar para hoy solamente miren mañana pues mañana mi suegra va a venir a visitarnos y va a traer unos pescaditos para dorarlos y pues eso es lo que vamos a comer mañana pescadito vamos a comer miren un olor a chile acá como que me calo y pues sí espero y estén muy bien por allá en sus casitas que dios me los bendiga a todos bendiga a sus hogares y aquí estamos miren echándole ganas miren por acá están ya los chiles a esto es queso miren por aquí pedacitos de queso que estoy ya no terminaste muy bien rápida miren y ahorita voy a hacer la salsa de jitomate y miren voy a cambiar de cazuela y el cochinero que hice por ahí miren acá el arroz está voy a hacer la salsa de jitomate y ya les estoy enseñando cómo queda mi pues aquí los chiles rellenos de cómo yo lo preparo miren miren por acá ya me serví bueno me estoy sirviendo ya a por allá le servía a las niñas a mi esposo miren así es como quedaron estos chiles rellenos de quesito miren miren ya vamos a comer por acá miren está mi plato ya por allá miren ya serví pues los chiles el arroz y así es como quedan estos chiles rellenos miren vamos a comer gracias a dios y por acá ya serví ahorita que tenemos de comer vamos a decorar hay porque se ve borroso vamos a decorar la no sé que primero vamos a decorar si ayer la salita o acá en la cocina y pues vamos a comer provechito para los que estén comiendo estas horas no vamos a comer aquí nosotros también tenedor una servilleta miren ya limpiamos ya limpiamos como siempre las niñas me ayudaron a limpiar y pues ya vamos a decorar vamos a decorar allá la salita y vamos a decorar un poquito acá la cocina y pues les voy a estar enseñando cómo cómo queda nuestra pues aquí como decoremos por acá están las niñas y ellas me van a ayudar y miren por acá tenemos a ver voy a voltear el celular y miren les voy a enseñar dónde está ya princes dónde se quedó piensa que es un tapete para ella y miren por acá está un calentario que compramos un calentario de diciembre y pues ya daniel en la mañana le puso aquí día 2 y pues así va a ir hasta llegar pues 24 de diciembre y miren miren ya las niñas bien emocionadas hay todos los buenos ayer se levantaron y lo primero que hicieron fueron poner pues el primer día y hoy daniela puso el día 2 de diciembre y vamos a la travesura ya cómo está miren princes tú está abrazando ángela ver ella quiere bien mucho ángela verdad que sí hermosa verdad que sí princesa a ver ángel ayúdame a destapar esto vamos a vamos a decorar acá la sala vean las tijeras a necesito poner mi celular por aquí donde 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 a ver lo voy a poner acá para que se pueda grabar y si va a caber pero no está como el cabecito está blanco es una parte de abajo encima el más grande va a ser el de abajo y este verdad i save this for the girls ah 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Lo vamos a llenar de esferas, a ver qué tal, a ver cómo se ve. Bueno estaba mirando que aquí en el celular se ve como... Se ve rosita, ve. Se ve rosita, se ve bien bonito. Me gustó, me gustó como se ve. Ven, por ahí hay muchas cosas que son en color rosa, y pues le vamos a vamos a decorar nuestro arbolito voy a poner por acá mi celular para que te se enseñe ¿verdad? mira que bonito a ver miren ya terminamos de decorar aquí el arbol miren voy a voltear el bar para que les pueda enseñar cómo quedó, quedó bonito y así es como decoramos miren el en color azul con rosa un rosita muy bonito, vean y pues así es como quedó vean, ¿les gustó? sí, ¿a ti Daniela? sí sí, ok miren muy bonito miren ya decoramos bueno ya pusimos el arbolito allá en la salita y ahora vamos a decorar bueno, no vamos a decorar mucho aquí en la cocina voy a poner unas cositas rojas por ahí para que se vea más así como un poquito más más como de rojo también acá y pues sí ahorita les enseño por acá tengo unas cositas que voy a poner allá y sí, aquí están las niñas me están ayudando ¿verdad que sí, niñas? oh, están dulces ahí chocolates ajá bueno, pues vamos a decorar aquí y ahorita mando un poco mi celular para que puedan ver ustedes pensar por acá Ángela va a poner unos chocolates ahí vienen a ver, Mariana le va a ayudar hazlo, hazlo a ver, ábralo Mariana a ver, no se miran muy bien ahí están vamos a dejar ahí a ver, ábrale a Mariana por favor, Ángela a ver no, échalo aquí échalo ay, mira ahora vamos a qué miedo está jugando es luz y Daniela ajá vamos a comprar más para chocolate es verdad no 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 Que cristal se acerca, que todo el mundo sepa Que cristal se acerca Que cristal se acerca Que cristal se acerca, que todo el mundo se acerca Que cristal se acerca, que todo el mundo se acerca Miren, porque puse uno allá Y creo que si me hace falta un tapete allí Y voy a comprar un tapete para ahí Ahí lo voy a dejar Y miren, les voy a enseñar Cómo decoramos yo y Ángela Y acá las niñas Ya quedaron todas greñudas Mi greñuda Daniela A ver, miren por acá Pues Ángela y yo pusimos esto A ese mantel Con pues este florerito Aquí, la velita Y así es como quedó Vean Y por allá, pues ya les enseñé La vela huele muy bonito Un aroma muy bonito Y por acá, esta parte de aquí Miren Ángela, no he hecho los cafés allá Estos son a, pues es café Y Ángela los iba a echar aquí Miren, pero no los puso Les voy a enseñar Por acá no, no es gran cosa Vean Simplemente Ángela puso esto Por acá, pues una velita de aroma A jabón para lavarse las manos Ángela lo puso aquí Porque tenemos varios de estos Y allá, pues miren Las luces Por acá, miren Es lo que puse Unos dulces Las niñas lo echaron Por acá, pues puse mi cafetera Vean Ah, esta es cafetera Para los Para estos cafés Para estos cafés Y pues allá es cafetera normal Y pues lo puse también Acá en la cafetera Para hacerme yo esos cafecitos Porque miren Y es Ya este Lo dejé allí Unas flores Por allá puse un A ver Miren Un cuadrito Mi cafeterita Pues lo dejé aquí Para, pues café Y por acá, pues puse un Un botecito para las cucharas Por ahí la estufa Nada más que estas servilletas Miren Y Por allá arriba del refrigerador Un arbolito Unas flores allá Por acá Miren Ángela Puse estos dulces Esta velita Estas manzanas Una vela de aroma Y Si Así es como quedó Allá abajo Pues voy a comprar el tapete Porque aquí Porque aquí miren Ya se movió este Hace falta otro tapete Acá Lo vamos a comprar Y pues así es como quedó Así es como quedó Vean Si me gustó Como quedó Me encantó Me encantó el comedor Y por acá Pues ya les enseñé El El arbolito Que decoramos Acá en la Aquí en la sala Chiquita Miren Voy a voltear el celular Para que puedan ver Miren Aquí pues está El arbolito Ya miren No abrí la ventana Para que se mire Un poquito allá afuera Vamos a dejarlo así Y miren Así es como Decoramos la anilla Si yo Nuestro árbol de navidad No aspiré Ya lo voy a hacer mañana Y por allá Pues iba a poner Esos cuadros Pero no los puse A lo mejor Lo pongo mañana Y pues sí Así es como quedó Hoy miren Las luces Que puse acá arriba No sé si puedan Miren Ahí puse Esas luces Pero No me gustó Como se ven Se ven como Ay no sé No sé si las voy a quitar De allí O las voy a dejar Y pues Sí Apagar las luces Para que se vea Más bonito Y pues así es como Quedó ya la casa Hay un poquito Ya más Se mira ya más Mejor Más bonito Y pues yo creo Que ya me voy a despedir De ustedes Ya estaré grabando Otro día Ya nos grabé Mucho hoy Y pues sí Mi gente hermosa Cuídense mucho Que Dios me los bendiga A todos Y pues ya estaré grabando Otro día Adiós Por acá no me adiós Diga un adiós 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 Diga un adiós